Bueno, pues mi nombre es Marta Bordónz y pertenezco al colectivo Freddy's World Future o Juventud por el Clima, aquí en Sevilla. Comenzamos en 2019 en la primera huelga mundial por el clima que fue el 15 de marzo y esto fue a través de un movimiento que surgió en todo el mundo y que comenzó con la activista Greta Thunberg, que era en esos tiempos una chavala de 16 años que comenzó a hacer huelga delante del parlamento sueco y todo esto se difundió por todo el mundo y comenzaron a aparecer organizaciones de Freddy's World Future en todos los continentes, al final, ahora mismo estamos en todos los continentes y nos estamos coordinando a nivel internacional para exigir medidas contra la crisis climática y ecológica. Estamos en el huerto del Rey Moro, que es un espacio que se ha luchado mucho por las vecinas y los vecinos de la zona del barrio de San Julián, donde hay espacios de huertos urbanos y donde se puede, las personas en general de toda Sevilla, pueden pedir un terrenito y practicar también la permacultura. Para conseguir logros colectivos hay que hacerlo de manera colectiva. Entonces, antes estuve cambiando un poco mis hábitos de consumo, mis comportamientos en general, pero luego me di cuenta de que a eso también sentía que debía sumarle ese accionar colectivo en grupo, porque al final tenemos más ideas, tenemos más manos y nos inspiramos unas a otras y también nos consolamos, porque también toda esta cuestión de la crisis climática muchas veces es muy bajona y muy desmotivante. Siento que cada vez hay más conciencia, porque también en estos últimos años el tema está mucho más en debate, está mucho más en la atención mediática. Sin embargo, desde la pandemia y un poquito con todos los eventos más recientes, como que se ha vuelto a dejar de lado y de hecho también ha crecido una polarización. Es decir, hay personas que ahora están en contra de defender o de actuar frente a la crisis climático. Bueno, por ejemplo, en Cama se está llevando a cabo el propio proyecto de solidaridad internacional que creo que aborda este tema de manera directa y más con la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, eso ya es una gran meta a la que se está intentando llegar y en general en la provincia de Sevilla también hay muchísimas propuestas, donde yo me muevo, pues estamos en conexión, pues colectivos de diferentes tipos de la ciudad, Friday for Future, Salmonejo Rebelde, Ecologista de Nación, Greenpeace y luego también hay muchas iniciativas que facilitan a la ciudadanía pues acceder a un tipo de vida más sostenible y más ecológica. Me pareció interesante y creo que debería trabajarse más ese permitirles desarrollar su imaginación y también que sus ideas luego vean que pueden llegar a la práctica. Porque si no es que estamos creando ya una generación de personas que piensan que no se puede hacer nada para cambiar las cosas y que solo pueden resignarse a la realidad que están viviendo. Entonces, en parte, vi que había desinterés, vi que también había interés en algunos casos, pero vi que se chocaban con ese límite de, aunque quisiésemos, no se puede. Y eso es lo que hay que romper y lo que queremos romper desde los colectivos, de demostrar que juntas, pues sí se pueden hacer esas cosas y se pueden romper esos obstáculos. Estoy muy agradecida de haber participado en el proyecto de ciudadanía resiliente, de que Suidería Internacional haya vuelto a contar conmigo y con el colectivo. Creo que es muy importante que todos los colectivos se muevan por diferentes lugares y no solo que se queden en el centro, no en el centro de Sevilla, pues son las capitales, sino que salgan a los pueblos me parece vital. Y también las jornadas formativas fueron muy guays para poder conocer eso a las otras personas que estaban involucradas en el proyecto y poder hablar y poder conocer sus iniciativas, que muchas veces también nos pasa eso. Que cuando estamos muy centradas en lo nuestro, es como que no vemos todos los demás que están a nuestro alrededor. No solo el ayuntamiento, sino todas las instituciones, bibliotecas, institutos, en general todas las instituciones pueden tanto convertirse y luchar ellas mismas para evitar esa emisión de gases de efecto invernadero, sino que también pueden convertirse en centros transformadores, incluso actores contra la crisis climática. Por ejemplo, a través de este cambio en la energía que se puede hacer, de autoconsumo, de tener placas solares en los tejados, y que incluso si pueden producir más energía de la que tienen, extenderla a las vecinas, a los vecinos, a los barrios, porque creo que deberían ser focos, deberían ser un ejemplo para el resto de municipios, para el resto de ciudades. Hay muchísimo potencial en un municipio y creo que si necesitan ayuda de cualquier tipo, pues seguro es que vamos a estar ahí para si podemos apoyar en algo, pero creo que sería tan bonito que se creara este cinturón verde en torno a las ciudades y en los pueblos y en todos lados. Es que es lo que necesitamos.